¿Lista? Lista Ya, quítate nando esto Que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí y por ella Yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la suavecita En mi piano a veces triste La muerte no es este Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Cómo duele cuando falta Cómo brilla fuerte y alta Vivo por ella en propia piel Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vivo Si está junto a mí Si está junto a mí Dese un palco contra un duro Vivo por ella en limita En el trance más oscuro Vivo por ella y alegra Cada día una conquista La protagonista Que se está junto a mí Vivo por ella porque va Dándome siempre la salida Porque la música es así Fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivo por ella también Yo vivo por ella que me da 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 Yo vivo por ella que me da